Sí, sabes que ya llevo a tu lado ¿Dónde? Tengo que hablar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Méscame el camino y el lyubos Y hay que salir a la cama Todos mis mentiros, pidiendo más Esto no vale sin ningún futuro Despacito, quiero vivir tu pueblo, despacito Y cuéntame ver mi vida, nos ha estado visto Ahora que te sueltas y no estás domingo Por despacito Tú te sueltas y no estás despacito Te quiero en las palabras de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo malo espíritu ¡Vamos! Quiero ver más atrás, pero no quiero ser tu tipo Quiero decirte a mi boca Te lo haré favorito ¡Uh! Déjame no empezar tus manos del peligro Hasta provocar tus ritmos Y que miras con el grito ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!